Bueno, ahora todito el mundo, vamos a cantar, vamos a cantar, 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 como salgan. Y al fin esto es para ustedes. A una fiesta grande los quiero invitar, para que mi gente pueda disfrutar, tocando, bailando y gozando, se amanecerán, pero todo el mundo tiene que cantar. Canten como quieran, aunque suene mal, que con la fumada vamos a bailar, y si alguien se cansa pueden descansar, y si el coro canta tienen que cantar. Todo será gratis, no habrá que pagar, jóvenes y viejos, no importa la edad, la fiesta es de todo, por eso hay que aprovechar, pero ya no sabes, tienes que cantar. Canten como quieran, aunque suene mal, que con la fumada vamos a bailar, y si alguien se cansa pueden descansar, y si el coro canta tienen que cantar. Repítelo. ¡No te ayunen! ¡Quiero que te amuches! Entre tanta gente no te escucharás, y aunque desafines un poquito no lo notarás, este es el momento de fiesta, hay que aprovechar, y cuando yo diga cante, tienen que cantar. Y por eso canten como quieran, aunque suene mal, que con la fumada vamos a bailar, y si alguien se cansa pueden descansar, y si el coro canta tienen que cantar. Bailen que esta orquesta es la tuya, pero tienen que cantar. Oiga, que esta orquesta es como chenta, y yo quiero, yo quiero que el coro se sienta. Bailen que esta orquesta es la tuya, pero tienen que cantar. Hay que bailen y gocen, se amanecerán, pero con coro tienen que pagar. Bailen que esta orquesta es la tuya, pero tienen que cantar. Si tú quieres ir, pues montate, y si no cantas, quédate que así no hay. Bailen que esta orquesta es la tuya, pero tienen que cantar. Y aquel que este como quieran, y aquel que aquí no cante, Víctor, ¡no va! Bailen que esta orquesta es la tuya, pero tienen que cantar. Y no me, no me dejes solos, que coro loquen el cañón. Bailen que esta orquesta es la tuya, pero tienen que cantar. Oiga, que esta orquesta es como chenta, y yo quiero, yo quiero que el coro se sienta. Que mueva, hay todo aquel que pueda, que rinque, porque es para que afiquen, que toman. Hay todita la persona, que bailen y gocen, hasta la joven, cuando se pueda, rinque, que es para que afiquen, que toman. A la cañón, que bailen y gocen, que toquen, la maraca, los palitos, bendito ya lo que ustedes quieran, pero tienen que cantar. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades!